www.comunidadnautica.com Esta nota que tiene que ver con las X-Bow, o dicho más fácilmente, las proas invertidas. Vemos y les cuento. En la náutica deportiva estamos acostumbrados a ver las clásicas formas de las llamadas proas lanzadas, tan comunes en lanchas y cruceros, y las proas rectas, muy características de los veleros y que también están presentes en algunos cruceros. Pero desde hace algún tiempo empezaron a aparecer barcos con este diseño de proa, con una estética digna de un submarino o de una película de ficción. A primera impresión podría haber sido que se trataba de alguna excentricidad de diseño o el capricho de un armador que fue atendido por algún arquitecto naval. Pero no. El diseño de estas proas invertidas, conocidas como X-Bow, fue el resultado de numerosos estudios y de muchas pruebas y ensayos en canales hidrodinámicos. El grupo Ulstein, empresa noruega de fabricación de buques de gran porte, diseñó hace ya algunos años el Ulstein X-Bow, que consiste en que el bulbo de proa queda situado en la perpendicular de la misma, formando una sola pieza con el casco. Como tantos otros inventos concebidos originalmente para los grandes barcos de trabajo, con el paso del tiempo, la proa invertida fue adaptada para la náutica del placer, especialmente para aquellas embarcaciones habilitadas para navegar en el mar. ¿Cuál es el beneficio? Cuando hay olas de gran tamaño, las proas convencionales son sometidas a fuertes aceleraciones verticales al penetrar en ellas. Esta aceleración vertical es la que produce mucho malestar a bordo y pérdida de eficiencia en la navegación, es decir, más tiempo, más consumo, entre otras cosas. La proa invertida mejora la maniobrabilidad del barco, aumenta enormemente la capacidad de afrontar mares muy gruesos y permite navegar a mayor velocidad con menor consumo de combustible. En síntesis, cuando el barco pincha una gran ola en mares contemporáneo, el volumen sumergido de la proa pasa a ser mucho mayor y, por lo tanto, produce potentes fuerzas de empuje en esa zona del barco. Esto se traduce en una rápida velocidad para salir de la ola. El resultado es una navegación con menos cabeceos y sin oscilaciones y vaivenes. En la actualidad, fabricantes de grandes lanchas, cruceros y megacruceros, tanto de Estados Unidos como de Europa, ya producen modelos que incorporan la X-Bow, o para decirlo más fácil, la proa invertida. Un invento en pro de la seguridad, la eficiencia y el confort de la navegación, que, por cierto, revoluciona además el diseño de cubiertas de proa, dando a los cruceros una nueva imagen muy diferente a todo lo visto hasta ahora. Gracias. Gracias. Gracias.